Más esperadas durante este año, Star Wars. Mónica Candelaria visitó su hogar donde exhibe y guarda con recelo cientos de piezas de la saga. Muchas de ellas exclusivas. Veamos. A medida que se acerca la fecha del tan esperado estreno de Star Wars en la isla, para los fanáticos la emoción y adrenalina aumenta. ¿Qué es para el Dark Raider? ¿Puedes ver? ¿Puedes tener los sonidos? Imagínese para un coleccionista que lleva más de dos décadas reuniendo artículos de esta saga. Llegamos a la casa, o más bien lo que pudiera parecer a un museo, de Cacho Santiago. Y allí pudimos apreciar una de las colecciones más grandes en la isla de la película. Bueno, coleccionando llevo 22 años, empecé en el 93. Pero tengo cosas desde que yo vi la película por primera vez en el 77. O sea, tengo cosas de 38 años. Yo, artículos, es difícil de saberlo porque son muchas figuritas, desde pequeños hasta más grandes. Pero yo diría que no en cantidad de cosas, sino en cantidad de dinero es como 50 mil dólares. No solo colecciona figuras, Santiago se dedicó a conseguir artículos que actualmente son muy difíciles de adquirir y firmas exclusivas que le añaden valor a la pieza. En mi colección tú puedes ver hasta un póster que vale 5 mil dólares, que está firmado por 11 de los principales artistas de Star Wars. Y puede encontrar también una paleta que me costó una peseta. Sin embargo, aunque su pasión por el filme comenzó desde que era muy joven, fue para el 1999 que detuvo la compra de artículos. Pues me di cuenta que ya estaban haciendo demasiadas figuras, ya era más comercial, ya no era una cosa, era como que vamos a vender, a vender, a vender. Y entonces yo dije, mira, yo no voy a caer en esto. Ahí compré unas cuantas cosas, ahí me detuve y dije, me voy a quedar entonces con las cosas de episodio 4, 5 y 6, que fueron las primeras películas que salieron. Lo cierto es que entre más tiempo pase, el valor de cada una de estas piezas aumenta. La cantidad de artículos coleccionados aquí es incalculable. Imagínese, me encuentro en el área de la sala donde literalmente no se puede ni caminar. Y esto no termina aquí. Hasta en el área de la marquesina hay cientos de artículos que se suman a la lista de este repertorio de Star Wars. No obstante, para un coleccionista, desprenderse de estos artículos sería un pensamiento casi imposible. Pues sepa que este reconocido productor de programas para la televisión de la isla, poco a poco ha ido vendiendo las piezas, porque según él, ahora es el turno para las nuevas generaciones. Mónica Candelaria para Guapa a las 4.